Es mi reina en esta tierra. Buenos días, Leonardo. Buenos días. Estaba entrenando. Me voy a cambiar porque voy a Houston a encontrarme con la nena al casa. Quiero evitar que ella le venda el rancho a Emilio Valverde. ¿Haces bien? Espera. Tú aún no has regresado a la recámara de Sofía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy dando tiempo. Venimos de un proceso de separación. Ahora quiero presionar. Claro, entiendo. Sé que mi hija tenía otros planes contigo, pero tú... ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Voy a ser padre lo mejor para una reconciliación. ¿Y tú? ¿No te he visto ir a comprarle algo a tu nieto? ¿No te he visto hablando con tus amigas como le haría cualquier abuela? ¿O no te gusta la idea de que yo vaya a tener un hijo con Sofía? ¿Qué pregunta? Claro que sí. Lo que pasa es que ahora estoy con los preparativos de la boda de Irina. Un evento a la vez. ¿No te parece? Un evento a la vez. Tampoco soy tan moderna para compartir mi hombre con otra. Ah, si tú sí querías hacer un trío con tu amiguito, ¿no? ¿Qué? ¿Un trío? ¿Cómo te atreves a decir esto? Yo nunca te propuse eso. Pero ¿sabes qué? Ese noviecito del que tanto te burlas me trata mejor que tú. Muñeca, ¿tú crees que debas hacer feliz con esa nena? ¿Esa nena? Más nena eres tú porque Darío es muchísimo más hombre que tú. Y ¿sabes qué? Si sabes ser un caballero y tratar a una mujer porque tú no eres más que una bestia.